Escuchando tu música, Chisco, algo súper, súper distintivo. O sea, cuando uno no se requiere mucho tiempo para darse cuenta que las letras están así como totalmente inundadas de la Biblia, inundadas de la palabra de Dios. Y me encantaría platicar acerca de esto. Obviamente creo que todos los que pudiéramos estar viendo esta transmisión diríamos que es importante que la palabra de Dios esté incluida en nuestra música de adoración. Pero es muy notable en tus canciones y quisiera obviamente al escucharlas, pues obviamente hay una convicción de tu parte detrás de eso. No hay una intención y quisiera a lo mejor que nos pudieras platicar acerca de esta convicción. O sea, ¿cuál crees tú que es el impacto de la palabra de Dios cuando se usa la herramienta de la música para transmitirla? O ¿qué produce en nuestras vidas el empatar esta hermosa herramienta que es la música tan emocionante? Pero usarla con el contenido de la palabra de Dios. Vamos a ver la palabra de Dios. La misma palabra dice que es una lámpara a mis pies, verdad? Dice que es una lumbrera a mi camino. Entonces, cuando pienso en la palabra, me gusta pensarlo de esa forma. Una lámpara a mis pies porque puedo ver dónde poner el siguiente paso, verdad? Pero también alumbra mi camino para ver hacia dónde doy ese paso, porque puedo caminar hacia donde yo quiera, verdad? Entonces, hay una responsabilidad grande cuando escribimos canciones para hablar de Jesús, para acercar a las personas a Jesús o para dirigir a las personas en adoración. Por supuesto, sabemos que es un privilegio, sabemos que es una responsabilidad enorme que tenemos, que hemos sido. El Señor nos ha confiado de esto. No es simplemente que te lo dio y ya, sino que te ha confiado algo porque sabes que te dio lo necesario para cumplirlo. Entonces yo creo que en mi caso ha sido esta la razón. Sé que es muy fácil equivocarme. Sé que es muy fácil tener una percepción nada más o una opinión. Y en el compartir el evangelio no hay campo para opiniones. Hay una verdad que es una sola, es absoluta. Entonces siempre procuramos partir de la palabra de Dios y de ahí en adelante no necesariamente una interpretación, sino una inspiración de lo que el Señor hace en nosotros a través de esa palabra. Así puedo asegurarme de que mi margen de equivocación es muy pequeño, porque porque si tal vez fue tal vez si me equivoqué en algo fue porque tuve una percepción de algo, verdad? Pero estoy partiendo y estoy seguro. Yo mismo me siento seguro a la hora de partir de la palabra de Dios y además que la misma palabra dice que su palabra no pasará. Puedes escribir canciones de puras opiniones el día de mañana. Más en la cultura que vivimos hoy, hoy sale una canción y dentro de una semana el público pide otra. Ya pasó de moda y ya dónde está lo que sigue? Dónde está el siguiente álbum y demás? Y no queremos eso. Queremos canciones que trascienden en el tiempo y creo que solamente su palabra puede lograr eso. Lo demás son hits, hits momentáneos y nosotros no estamos para escribir hits. Estamos para proclamar verdades que perduran y trascienden verdad? ¿Por qué? Por eso. ¡Gracias!